¿Qué tal a todos? Soy Cristian Duque de la página strength.com. Esta carta nos llega de Surinam. Surinam no es un país de habla hispana, sin embargo, unos peruanos ahí que son fanáticos del culturismo y ven mis videos, me mandaron una carta y quieren saber qué es mi opinión acerca del suero y el acné. El suero es la proteína whey, que le dice en inglés whey protein. Yo, que yo conozco, no hay ninguna combinación entre proteína de ninguna especie y acné. Yo sé que el acné es algo que viene secundariamente a veces por el uso de fármacos. El acné también viene a raíz de ciertas comidas como el chocolate y también como la mantequilla de manís en ciertas personas, no en todas las personas, pero la proteína de suero, y es algo que lo he escuchado mencionar ya varias veces en el gimnasio y en las tiendas de suplemento y incluso aquí en los foros electrónicos, porque parece que, no sé, a veces estos rumores que se creen, a lo mejor es la industria de los huevos, a lo mejor es la industria de la soya, quién sabe, para que la gente no use suero, pero que yo sepa, y relacionado a lo científico, relacionado a lo que yo he leído de personas que yo respeto, que yo admiro, yo nunca he escuchado de ninguna, vaya, ninguna interrelación entre la soya y el suero. ¡Gracias!